Hace cinco años que trabajo en la empresa de papá y ya lo convertí en millonario. Te preguntarás cómo lo hice. Invertí en el agro. Al principio el rinde no fue el esperado, pero no me di por vencido. Al año siguiente decidí hacer una inversión mucho más agresiva, con la cual perdimos un tocaseo de guita. Pero me reinventé. Seguí adelante. Y me transformé en proveedor de maquinaria para pozos petroleros. Lamentablemente, en aquel entonces el precio del barril bajó abruptamente, por lo cual tuvimos que cerrar esa unidad de la empresa al poco tiempo. Dije, ¿qué hago? Pido un crédito. Un crédito grande, un crédito gigante, con el cual transformé a la empresa de papá en un polo tecnológico. Una pena realmente que no nos acompañó el tipo de cambio y nos transformamos rápidamente en una empresa poco rentable. Todo el mundo me decía, Johnny, basta, baja los brazos, date por vencido, nadie daba dos pesos por mí, stop, Johnny, me decían. Pero yo no lo hago. Jamás lo hago. Ese es mi lema. Y sin embargo, decidí hacer la jugada más riesgosa que esta compañía hizo en los últimos 15 años. Y le fue mal. ¿Se preguntarán entonces cuándo es que Johnny la pega? Yo también. Lo cierto es que Johnny me convirtió en millonario, porque yo antes era multimillonario. La mejor inversión es saber. Apertura. La revista de negocios número uno en Argentina.